Muy buenas chavales, bienvenidos de nuevo a mi canal. En esta ocasión empezamos una obra maestra de una compañía que a mí me gusta mucho, Bethesda. Yo creo que he jugado al 90% de los juegos que tiene esta compañía, porque es una compañía que se asemeja mucho a mis gustos y es brutal. Empezamos el RAGE 2, empezamos en modo normal para poder disfrutar de lo que viene a ser el juego y todo. Vamos a empezar la experiencia primero con teclado y ratón. Si vemos que es un rollo, cambiamos a mando, ¿vale? Vamos a callarnos. Un solo botón puso fin a nuestro futuro. Las arcas emergieron. Las ecocápsulas se precipitaron hacia la superficie prematuramente, llenando de vida las tierras baldías. El ciclo de la vida se reinició como habíamos planeado hacerlo nosotros. Los planes, frustrados por las masas, ingenuas y arrogantes, detuvieron la purificación de nuestra débil especie. Rechazaron nuestra ayuda, prefirieron su patética existencia al futuro de la especie. Cuanta arrogancia. Creyeron habernos derrotado y nosotros dejamos que lo creyeran, pero pasamos a la clandestinidad. Observamos sus líneas disputas, sus guerras territoriales, sus infantiles intentos de ordenar el caos y nos fortalecimos. Nuestra ciencia y experiencia se alinearon con un solo objetivo, la erradicación de los débiles. Renaceremos. Romperemos sus defensas. Tomaremos sus fortines. También sus arcas. Arrasaremos sus ciudades hasta los cimientos. Esta noche comenzará la purificación. Esta noche nacerá de nuevo la autoridad. ¿Qué demonios ocurre ahí fuera? Nada bueno, será mejor equiparse y ponerse en marcha. Venga, vamos a seleccionar a este hombre. Es hora de irse, ¿no? Sí, coge tus cosas. A ver cómo se coge todo. Vale, dejándola de pulsada, cogemos. Vamos a ver qué tal la experiencia. Ya os digo, con teclado y ratón, si hace falta, la cambiamos. Si tienes falta, la cambiamos a Mandu. ¡Venga ya, Lily! ¡Ese era mío! Tienes que darte más vida, Walker. Lily, lo más parecido a una familia. Crecimos en Vineland. Nos crió la sargento Prowley, su madre. Yo soy huérfano. No tengo madre. No te preocupes, que hay muchos más. Ahora en serio. Esta es la buena. Muy bien. Pues vamos a repartir hostias. Let's go. Pero déjame coger más cosas, ¿no? Tengo mucha sensibilidad, ¿vale? Ahora mismo noto... Noto muchísima sensibilidad. Vale, ahora un poquito mejor. Botón 1, disparar. Botón 2, el arma. No hay nada para coger, tío. Vale, pero no hay nada para coger, ¿no? Está loco. Vale, ahora mismo todo bien, ¿vale? La R para recargar, tal y cual. Usar la tirolina. Típico, se rompe la tirolina. Ah, pues míralo. ¡Qué guapo eres yo! ¿Es más bonito? ¿Eres más bonito? ¿Cómo me escondo? ¿Me explotas? Ahora sí. Han movilizado al Ranger Jersey para avisar a los otros asentamientos. Tienen que saberlo. ¿Cómo me escondo? ¿No me puedo agachar aquí en este juego o qué? Vale. Puedo correr, pero agacharme... Agacharme no puedo. Tengo que cambiarlo. Célula... Célula... De Feltrita. Recoge la célula de Feltrita que suelta a los enemigos derrotados y les regenerará tu salud. No olvides que las células de Feltrita son muy inestables y se disolverán si no las recoges pronto. Vale. Venga, rápido. Allí se está llevando la peor parte. Ey, esta férula es mía. Let's go. Otra férula. Infusión de salud. Si has recibido mucho daño, usa la infusión. A recuperar vitalidad. A la T. Vale. Uf, ahí hay un mostrencazo. Ahí hay un mostrencazo, compadre. Ese es un ranger. Y no cualquiera. ¡Es Jersey! El pro-ranger. ¡Uf! 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 ¡Hombre! ¡Mi madre! ¡ществuye el coche! ¡No, no tiene buena pinta, la verdad! ¡Uf! ¡Uf! ¡No, no tiene buena pinta, la verdad! Ah, no tengo ya armadura propia que se la tengo que robar a este compañero, ¿no? Vale, todavía no éramos rangers como tal, parece que estábamos en una instrucción o algo y que todavía no éramos no estábamos cualificados como rangers ¿Dónde hay que ir? Que no veo la marca, tío Cambia de arma, pulsa Q para cambiar de arma más rápido ante la última arma, vale vale, vale, vale el winstick es un artefacto versátil y tal que se puede jugar contra otras armas pulsa la G para lanzar esto que narices es vale, tiene buena pinta vale, matamos a este también vámonos tiene un doble salto, parece usa la granada pulsa G lanza la granada mantén pulsado demora la granada cambiar de artefacto la X vale, uff, cuántos controles, tío muchísimos controles, loco hay muchísimos controles, tío tengo que cambiarlo al ratón hay que cambiarlo al ratón que si no vale, he reventado la cabeza, tío además es que suena hueco en plan vale, la C para agacharse ¿quién coño se agacha en una C, tío? ¿quién se agacha en una C? pulsa control para usar enfoque y desarte a los enemigos vale, es que todo está todo está un poco cambiado ya te digo los controles son una locura, tío tengo que cambiar los controles, tío porque esos controles no me gustan nada vale vamos a ir a los destroyers ¿qué os parece si íbamos a muerte? vamos a intentar ir un poquito hay que cambiar los controles vamos a cambiar ahora mismo los controles ajustes ratón y teclado agacharse, tío agacharse tiene que ser en el control vale, el pintar está bien cuerpo a cuerpo ratón interior disparar, apuntar recargar la R cambiar de arma la Q vamos a ver cambiar la pistola cambiar la pistola Wither Winter vale, ahora mismo ahora mismo está bien vale, vamos a vamos a seguir con esto que hemos cambiado perfecto hay ahí un keeping no lo sé Wither Winter me revientan me revientan ¿recuerdas lo que nos enseñaron en la academia sobre las armaduras para Rangers? si está cargada puedes sobrecargarla para despedazar al enemigo sobrecargar, mata enemigos sucesivamente para cargar sobrecargada aumenta el daño que causa una vez cargada todo podrás activar sobrecarga en la V también recuperarás vale, vale, vale no sé yo cómo va ese tema vale, la tabulación te lo explica no hace falta ahora mismo eso vamos a utilizar sobrecarga venga, va madre mía, tío para que te dé un ataque pilésico no hay más Wither Winter qué guapo, tío la leche, compadre la leche guapísimo, tío guapísimo, compadre ya digo, tengo predilección por este por este estudio me parece que hace cosas muy, muy buenas muy buenas y si es verdad y si es verdad que hay muchos enemigos que parecen que parecen como repetitivos, ¿no? que se compian de un juego a otro por lo menos la característica pero a mí es que me flipa, tío me flipa echar la madre mi querida tía Proulie heroína condecorada ranger y un modelo para todos sobre todo para Lily me acogió tras la muerte de mis padres esa madre severa que nunca pedí tener cualquiera de sus órdenes ven aquí es la armadura de Jersey Jersey lo han matado si puedes ponerte su armadura también podrás hacer su labor pero vamos a intentar tiene toda la cara de los pies de otro, ¿sabes? esto es como la introducción que es para Pienso tolerarlo. ¡Hijo de no vayas! ¡Es una orden, soldado! ¡Cuidado! ¡Oh, mierda! ¡No me salgo! ¡Muy por favor! ¡Aguarda! ¡No me lo vayan a matar, por favor! ¡Ah, bueno, ya! Se lo van a llevar arrastrado y voy a tener que ir a luchar contra el coronel. Contra el general, perdón. Desde las arcas para experimentar, pero contigo haré una excepción por los viejos tiempos. Después de todo, tu incompetencia nos ha dado una vez a la vida. ¡Ah! ¡Hijo de puta! Vale, pues ya sabéis cuál es el boss final, ¿no? Ya sabéis qué rumbo toma el juego como tal. Está claro que nuestro objetivo final del juego va a ser reventar al meravilloso coronel o comandante o lo que sea. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Joder! ¡Pero serás! ¡Estaba consciente! Sí, lo sé. Pero tu armadura necesitaba un chispazo. ¿Así que esto es todo? ¿Esto es lo que queda en pie? Veinte supervivientes. Seguimos buscando. Vi a Prouly. Fue el general Cross. Él. La mató. Asesinó a mi madre. No sé cómo. Pero hay que detenerlos. Voy a estrangular a ese maldito capullo arrugado con mis propias manos. Nunca llegué a creerme las historias. Que la autoridad regresaría. Pues han vuelto. Y tenemos que hacer algo al respecto. Mamá sabría qué hacer. Y los Rangers sabrían. Espera. Sus archivos y registros. Los guardaban en el presidio. En el puesto de mando. ¿Y qué? Ahí solo pueden entrar Rangers. Mírame, Lily. Soy un Ranger. Soy el último Ranger. Hostia. Tienes razón. Entra en el presidio. Habremos con Lily. Vale, no. Venga, vamos al presidio. Mayúsculas para esprintar. Ya estoy esprintando hace un rato, compañero. Se mueve bastante bien, ¿eh? Me gusta mucho la movilidad que tiene. Es muy, muy buena. Espero que me hayas dejado algo por aquí. Ranger, Texas. Intruso desconocido. Soy el protocolo de seguridad del presidio. Indique su nombre, rasgo e intención. Unidad Ratas de la Muralla, Cabo Walker. Busco información sobre... sobre mi... sobre... Pergüina Prouli. Sargento de unidad Ranger. Procesando. Protocolo de seguridad anulada. Continuado. Walker, si estás viendo este mensaje es que hemos sufrido el peor ataque de nuestra historia. Seguramente esté muerta y baila anda en ruinas. También significa que no quedan más Rangers con vida que la autoridad ha vuelto y que debes de tenerla. Siempre te he mantenido al margen de los Rangers con la esperanza de que salieras vivo de un ataque como este. Cuyos objetivos serían los Rangers y los ancianos. Eres mi arma secreta, siento haberte lo ocultado. Ahora dispones de pleno acceso al arca principal de Vineland y a su tecnología. El viejo congelador. Imagina tener que pasar siglos en este trasto. Como yo y tus padres y todos los supervivientes de las arcas congelados como polos. Y de aquí emergimos para acabar con la autoridad. En el interior del arca hay un distribuidor de accesiones y de... El regalo más importante que te dejo. Este dispositivo aumenta la carga de nanotritos en sangre y te otorga... Poderes sobre humanos. No hay otra manera de describirlo. Entra en el arca y activalo. Y ahora veamos qué sorpresita me has dejado, espíritu de Prouli. Vamos a ver qué nos ha dejado y a ver si somos capaces de configurar bien todos los controles para tener un ataque bastante activo. Las arcas son muy valiosas y pueden controlar armas, habilidades de nanotritos. Búscala por todo el yermo para aumentar tu poder. Vale, podríamos buscarla o ir a por la historia. En principio nosotros vamos a ir a por la historia también, ¿vale? Estoy aquí ya, ¿no, loco? Hola, crack. Estoy aquí ya, ¿no? ¿Qué quieres que me meta más? Ya más no puedo, tío. Que me caigo, claro. Ah, que tengo que utilizar el enfoque, vale. El problema es que el enfoque lo hemos cambiado de control. Vale, el enfoque lo hemos cambiado. Y hay que cambiar el botón de nuevo. Hay que asignar un control para el enfoque. Ajustes generales, no. Ajustes de ratón y teclado. Un segundito. Vale, mantener pulsado, por ejemplo. ¿Cuál quiero mantener pulsado, tío? La H, por ejemplo. Venga, la H que no tiene nada. Escaneo de seguridad completado. Bienvenido al Arca 401A. Bueno, esto es muy parecido a como pasaba con el... Life for Death y eso, que metía en la mano. Te daban habilidades, te otorgaban vida y demás. Podrá aprender a utilizar el armamento de las arcas y cualquier accesión ID que tenga. Ha instalado la accesión ID Carrera. Con la accesión Carrera, podrá esquivar las amenazas y será más difícil alcanzarle. Bien, otra vez, por favor. Uf. Bien hecho. Está muy lejos ese botón, ¿eh? Le he dado la H, ¿vale? Le he dado la H, crack. Repítalo, por favor. Una más. Vale. Bien. Ha completado con éxito el entrenamiento con la accesión Carrera. Vale, tutorial Carrera, eso que hay que cambiarlo, ¿vale? Tengo que cambiar ese botón a otra cosita. Vale. Has obtenido tu primera accesión ID, y tendrás más. Hay muchas arcas esperándote. Encuéntralas. Cada una contiene recursos de gran valor que te ayudarán a luchar contra la autoridad. Pero no podrás enfrentarte a ella en solitario, necesitarás apoyo. Si Iggy aún vive, te será de gran ayuda. Y cuentas con más aliados, gente de la que solo habrás oído hablar. Hacia el final de la guerra contra la autoridad, miembros de la Cúpula de la Resistencia pusimos en marcha lo que se acabaría conociendo como Proyecto Dada. Se creó para poner fin a la autoridad. Para siempre. Sabíamos que, a pesar de las bajas, no desaparecerían de la noche a la mañana y que, además, el Cedernal Cross disponía de una tecnología que le concedía algo similar a la vida eterna. El Proyecto Dada se abandonó cuando Bainland cerró sus puertas a los forasteros. Pero el pacto que hice con las otras tres dadas originales se mantuvo. El primero es John Marshall, vive en Cañón. Un viejo veterano práctico y firme, lideró la primera batalla contra la autoridad. Entiende la importancia de la tecnología y el espionaje mejor que nadie. Sus habilidades te ayudarán a no llamar la atención de la autoridad. Después tenemos a Luzan Heidar, de Wall Street, hija del héroe de guerra, Dan Heidar. Pasó de ser guerrillera a ser la alcaldesa de la mayor ciudad de Yermo. Cuenta con acceso a vehículos militares que te vendrán de verlas. Y por último está el Dr. Anton Cavasir, un ex-científico de la autoridad que cambió de bando. Es un genio en lo que respecta a la tecnología de los narcitos y las mutaciones. Sus conocimientos son esenciales para el Proyecto Dada. Si quieres más información, la CPU de tu armadura de Ranger, guarda registros que responderán a muchas de tus preguntas. Buena suerte ahí fuera, Ranger Walker. Se han abierto de repente 27 misiones. Me cago en todo. Menuda me has liado, tía Prolly, que me echas esa losa encima y te esfumas así, sin más. En fin, supongo que ahora todo depende de mí. Bueno, vamos primero por el que está más cerca, ¿no? Vale, el primero está aquí, ciento y pico. Tengo que encontrar a tres personas, John Marshall, el Dr. Cavasir y Luz Amhagar. Forman parte de un plan para detener a la autoridad, el Proyecto Dagad. No es moco de pavo. Sí, tu madre no se anda con chiquitas ni desde el más allá. No te pases, Walker. Lo siento, eh. Oye, estoy listo para adentrarme en el yermo. Creo que tengo lo que necesitas. Ven a verme. Ya estoy. ¿Qué tienes? Hola. Pues montones de ideas para proyectos que, con tu ayuda, podrían echar a volar. Y pueden ser cruciales para tu supervivencia cuando estés por ahí. Vamos a empezar por tu bebé. Vale, esta es la pantalla de proyectos. En esta pantalla podrás comprar proyectos usando el punto de proyecto que has obtenido. Los proyectos reportan distintos beneficios. Por ahora se obtiene acceso a los proyectos básicos de Lili. Así que empezaremos por ahí. Entro. Eh. Vemos proyectos. Los proyectos puede comprar vehículos. Vale. Vale. Pulsamos la F para comprar. Fantástico. Desbloqueado. El menú vehículo puede acceder a él a través de completa ubicación y actividad en el yermo para desbloquear. Vale. Perfecto. Perfecto. Esto está bloqueado porque no hemos habilitado a las otras personas. Vale. Ahora que ir haciendo misiones. Vale. Ahora que ir haciendo misiones de cada uno de ellos para ir desbloqueando cosas. Vale. Misión completada. El Ranger. Es que nos podrían ser útiles. Mientras tú buscas la forma de fortalecerte, yo pondré un poco de orden en Bailant. Con algo de suerte, los tres miembros del proyecto Daga te ofrecerán un trato similar. Porque está claro que necesitas ayuda para derrotar a la autoridad. Gracias por el consejo. ¿Qué te quedas? Venga. Me pongo en camino. Tengo que marcharme. Exploración libre. Estamos entrando en el yermo. Puedes usar el mapa tabulación para localizar y seguir actividad en el mundo abierto. Al explorar el yermo, te añadirá más cosas al mapa. Puedes usar las EPS para poner seguimiento y ubicaciones en el mapa. Y así encontrar ubicaciones más rápidas. Hay misiones y arcas que ya están desbloqueadas y puedes seguir en arcas menú. Vale. Perfecto. Si yo le doy el tabulador, vale. En el tabulador me sale el menú. Podemos. Vale. Diferentes arcas a la cual podríamos entrar. Pero ¿qué os parece si primero vamos a hacer? Primero vamos a hacer. Venga. Vamos a hacer por ejemplo. Vamos a entrar aquí. Venga va. ¿Cómo se pone? Fijar ubicación. Secundaria. Es difícil. Es complicado manejarlo. Ojo. Tengo bastante nitro. Tengo nitro de sobra. Ahí hay bronca. Bloqueo de carretera. Son antiguas barricadas de aliances comerciales que han caído. Manos enemigas. Despeja el post y levanta la barrera. ¿Qué tengo que hacer ahora, loco? Veo una barricada. Es artificial. Esto huele a emboscada. Sí. Deberíais tratar de eliminar este tabulador. Qué bueno, tío. Brutal. Brutal. Esta caja hace algo. Acá de munición. Vale. ¿Cómo levanto? ¿Cómo levanto? ¿Puedo caerme así? ¿Me hace daño? ¿Cómo levanto? ¿Tú qué es? ¿Cómo se levanta? ¿Cómo se levanta esto, compañero? No sé cómo se levanta esto, tío. A ver si alguien me lo explica en algún momento. ¿Cómo se levanta esto? No, no, viene más gente. Pero, mira, más gente. No hay gente ahí abajo. Pero no sé cómo se levanta eso, tío. Aquí, hombre. ¿O esto es un ascenso? No, ahí está. Vale, vale. Es la primera que encontramos. Bloqueo de carretera. Levanta el bloqueo. Perfecto. Pues 100... No dan 100 dinerito. Vale. Subimos de nivel de habilidad 1. Ha ganado puntos de proyecto. Puedes usar estos puntos de proyecto que te beneficiarán. Perfecto. Pulsa tabulación. Vale. Ahora mismo no. Ya no hay más barricadas. Todo despejado. Sí. La alianza se alegrará. Vale. Contenedores de enmarcelamiento. Estoy que reventarlo, parece. Vale. 1. Tiene que haber otro en algún lugar. Creo. Ah, no, no, no. Es otra cosa. Vale. Pues tiene que estar aquí dentro. No, no lo veo. No lo encuentro. Está aquí de atrás. Voy a ver cómo narices llego ahí. Vale, perfecto. Vamos cogiendole el rollo. Ubicación completada. Ahora sí. Hay que coger un poquito el rollo de la dinámica como tal. Vamos a coger esta primera... Bueno, este segundo arca. ¿Dónde hay? ¿Dónde hay? ¿Dónde hay? Sé que lo de ahí fuera es un yermo enorme. Pero no te habrás olvidado de John Marshall, ¿verdad? ¿Dónde hay? ¿Dónde hay? Ya lo estoy escuchando, tío. Lo estoy escuchando. ¿Dónde vas, loco? ¡Pam! Vaya melete, ha endiñado en la cabeza, carajo ¡No, no, 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 no! Me tiré hacia abajo porque me iba a revantar esa granada Pero... No te veo, aquí sí Escaneo de seguridad no disponible, enemigos detectados cerca Le pego yo el melee antes de que me lo peguen a mí ¿Hay gente? No, simplemente hay un arca sin más Contenedores de almacenamiento, hay seis Escaneo de seguridad completado Bienvenido al arca 416A Ah, vale, vale, vale Que eso tiene dentro feltrita, vale Había que romperlo Muy bien, muy bien, muy bien Inyectar, vale que me das Ha instalado la accesión ID Despedazar La accesión despedazar Es una embestida que provoca una descarga de energía cinética Capaz de destrozar el blindaje Y desplazar enemigos y objetos Muy bien Vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale Joder, pues no es difícil, tío Aquí los controles, compadre Es difícil, eh Es bastante difícil La cantidad de controles que tiene, eh La accesión despedazar Ha completado con éxito el entrenamiento con la accesión despedazar Vale El tema de no jugarlo con teclado De jugarlo con teclado, perdón Es que es más difícil Es que hay que utilizar Más comandos Quizá yo no utilice muchas habilidades Porque con teclado y ratón Parece Encuentra y investiga Arca del paso del basurero Vale Perfecto Muy bien Las mejoras de habilidades de las arcas se pueden mejorar Para mejorar las tuyas Busca potenciadores Y modifica el núcleo Perfecto Vale, aquí estas cajas Cogidas Cofre de las arcas No he sido yo, ¿verdad? Por momentos pensaba Que ya había sido el que había explotado Complicado, eh Es complicado ahora mismo, la verdad Tengo que cambiar ciertos dos controles más A la T eso No me acordaba Efectivamente No ¿Por qué se ha cambiado de munición, tío? Hay que utilizar Hay que utilizar Hay que utilizar bien los controles Las habilidades Porque si no Estamos ahora mismo Estamos ahora mismo jodidos, eh Tengo que hacer bien El cambio de controles Porque ahora mismo Siento que si no utilizo Ciertas habilidades Estoy bastante Jodido Ahí arriba Ya le go Vale, por aquí hay una caja Vale, otro contenedor de almacenamiento Ahí hay municiones y cosas Rompe Rompe, crack Rompelo todo, ¿vale? Recoger, ¿qué es esto? Cogerlo, ¿qué? ¿No lo había cogido antes? Vale, otra cosita aquí Rompete Vamos a ver Dónde están Los cofres que quedan Vale, ese no me importa Vamos a ver Ahí hay una caja Ahora la voy a buscar Aquí hay otra caja Y ahí arriba hay otra Perfecto Vale, pues ya he visto Las dos que me faltan Pero Pero ¿Por qué no saltas, loco? Vale Vale, el cofre de las arcas Y el cofre de las arcas ¿Qué narices es? ¿Dónde narices está? Vale Este es un vehículo nuevo Como diferente No sé si está por aquí O está adentro O qué pasa Vamos a ver No Este tiene que ser Vale Que como tampoco sabemos las pintas Como tampoco sabemos las pintas Pues es difícil buscar algo Que no se sabe lo que es Potencial de nanotritos Vale Podemos Vale, la arca 100% completa Mejora de habilidades De nanotritos Vale, con el tabulador Cofre de las arcas Los cofres de las arcas Siempre contienen Un valioso botín Pero sirve para mejorar Busca más cofres de arcas Para obtener objetos de mejora Perfecto Cofre de arcabierto Aquí tenemos ahora Una bestia Con un mariquí Ahí encima En todo lo alto Y ahora Si le diéramos Al tabulador ¿Por qué tengo que ir para atrás? ¿Esto qué es? Bloqueo de carretera No, eso no es importante Ahora Bueno Pues vamos a dejarlo Por aquí Espero que os guste la serie O que os haya gustado este poquito Simplemente ha sido como Una pequeña introducción Un pequeño manual Para meter un poquito El juego ahí en el canal Pero ya os digo Que voy a traer la historia Completa Es una serie que se va a venir Completa Porque ya os he dicho antes Que Bethesda Es una compañía Que me gusta mucho Que hace muy bien las cosas Y que me encantan Sus juegos Y los tipos de juegos Que tienen Por lo tanto Rage 2 Tenía que venir al canal Aunque viene un poquito tarde Pero viene al canal Y se viene con la historia Completa Así que nada Muchísimas gracias a todos Gente Y ya sabéis Dale a like Comparte Suscríbete Y nos vemos En los próximos vídeos Adiós 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 Gracias por ver el video.